Los japoneses comenzaron a votar este domingo en los comicios parciales a la Cámara Alta del Parlamento Nacional, dos días después del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, durante un acto electoral que no ha alterado el desarrollo de los comicios. Los aproximadamente 46.000 colegios electorales repartidos por el archipiélago Rippon abrieron este domingo a las 7 de la mañana, hora local, y cerrarán 13 horas más tarde, cuando comenzarán a conocerse los primeros sondeos a pie de una sobre el resultado electoral. En estos comicios están en juego 125 de los 248 escaños de la Cámara Alta, una de las dos que compone la Dieta de Japón y en la que se ratifican las iniciativas legislativas o las designaciones de primeros ministros antes aprobadas por la más poderosa Cámara Baja. El gobernante Partido Liberal Democrático, PLD, al que pertenecía Abe, espera revalidar su amplia mayoría en este órgano, para cimentar el gobierno que lidera Fumio Kishida, en un momento marcado por la aceleración de la inflación en el país y por los desafíos de seguridad externos recientes que afronta el archipiélago. Mientras tanto, la policía continuó investigando las motivaciones del presunto magnicida, identificado como Tetsuya Yamagami, quien confesó a las autoridades que decidió atacar a Abe por su supuesta vinculación con una organización religiosa que había causado problemas familiares en sospechoso.